Te vengo a devolver los tantos besos Que una noche loca te robé Jamás en lo que llevo de existencia Con nada que sea que no me quede Te vengo a devolver aquellos besos A ver si así logro dormir mejor Jamás acostumbré a robarle a nadie Y menos en terrenos del amor Si no era para mí He los regresó En la cárcel de amor Ahora estoy preso Condenado Por ella intenta robar tu corazón Y esta es pa' ti mija Ay, ay, ay Su compa Julio Gilis Te vengo a devolver aquellos besos A ver si así logro dormir mejor Jamás acostumbré a robarle a nadie Y menos en terrenos del amor Y menos en terrenos del amor Si no era para mí Por ella intenta robar tu corazón Condenado Por ella intenta robar tu corazón Condenado Por intentar robar tu corazón Gracias por ver el video.